Todo un misterio sigue siendo la desaparición de Claudia Yequilín Agüero Agüero, madre de dos hijos que cumple un mes y seis días sin tener un paradero conocido. El proceso indagatorio ha sido extenso dado los pocos antecedentes que hay en torno a lo que Claudia realizaría esa jornada de lunes 2 de diciembre, cuando luego de tomar locomoción se le pierde el rastro. En este sentido, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, explicó que este es un caso complejo dado los pocos antecedentes que actualmente se manejan. Efectivamente, es una investigación compleja, es una investigación que ha sido extremadamente acuciosa y bien llevada por la fiscal del caso. Ella desde el primer momento tomó conocimiento, realizó distintas diligencias, se han encargado peritajes de todo tipo, la brigada de homicidios de la PDI también está trabajando 100% en el caso y porque nuestro único objetivo es encontrar a Claudia y saber qué es lo que pasó en definitiva. La persecutor jefe a nivel regional realizó un llamado a mantener prudencia a la hora de dar alguna opinión o algún antecedente en torno a la desaparición de la mujer de 34 años. A ver, en relación con la familia, nosotros, el llamado no es particularmente a la familia, porque la familia, nosotros estamos en contacto permanente y directo con ellos. Tanto la fiscal del caso, Natalie Johnson, como la unidad de atención a víctimas y testigos están permanentemente en contacto con ellos. Por lo tanto, el llamado que hago yo a través del diario no es particularmente a la familia, sino que es a la comunidad y a distintos sectores que se involucran dando opiniones, dando antecedentes y nosotros tenemos que investigar todos los antecedentes que se proporcionan. Por lo tanto, que los antecedentes que se proporcionen sean hechos de forma seria y responsable para no perjudicar precisamente la investigación y encontrar a Claudia. Son 37 los días que cumple desaparecida Claudia Agüero, teniendo un proceso indagatorio que es conformado por dos fiscales y un equipo multidisciplinario de la PDI. Todo con la idea de dar con el paradero de esta mujer.